Así es, seremos más de 100.000 guerreros de clase alta, somos guerreros distinguidos además Si, espero llegar a los 100.000, cuando pasemos los 60.000, el camino para llegar a los 100.000 va a ser cada vez más y más corto Voy a hacer un video especial cuando lleguemos a los 100.000 Y cuando lleguemos a los 80.000, bueno, no prometo nada, bueno, mejor no prometo nada Y dime si Flander pelea con Vegetta, ¿quién crees que ganaría? Póquer 4-5-7 Ah, bueno, Vegetta, ¿no? Flander es una basofia No puede pelear que ella destruir Para Walter Alfredo A RBD se le acabó el contrato, joder, pues deberían contratarlo de nuevo Era mucho el favorito de Rob and Dan, ¿eh? A Somerio y Vegetta vuelvas... ¿qué? ¿Tú quieres? Sí, amigo, sí quiero que vuelvas a Jeff Hardy Porque aunque no fue nunca mi luchador favorito Le da mucho, mucho... Esperen, que coma Le da mucho... Pero mucho entretenimiento a la compañía Y puede ganar muy buenos feudos a Jeff Hardy Ahora que no está a CM Pan Joder Tengo que dejar de comer ¿Crees que perdonen a CM Pan? No tiene que perdonar de nada a CM Pan CM Pan puede volver La WWE quiere que vuelva a CM Pan Te los aseguro Si yo se los aseguro que la WWE quiere que vuelva a CM Pan Es CM Pan el que no quiere venir a la WWE Pero aunque muchos dicen que no va a regresar nunca y todo eso Depende de cómo le vaya en la UFC Si le va bien Pues va a ser mucho más famoso a CM Pan Y todo el mundo lo va a querer tener a CM Pan Más que nunca Pero si le va mal a CM Pan y es humillado en UFC Les aseguro que él va a volver a la WWE Va a volver Eddie, ¿Quién crees que es el más OP de la WWE Además de la leyenda amarilla? King Punisher 007 No sé Yo creo que... Brock Lesnar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Un idiota me dijo que dejara de comer rosquillas Pero no puedo Porque a mí me gusta comer muchas rosquillas Mientras acabo con estas vasofias Oye, espérate La dificultad está en modo leyenda ¡Ja, ja! Seguramente Ya soy Muy bueno en este juego Y es por eso que Dean Ambrose No significa Nada para mí No que estás en modo leyenda Entonces deberías bloquear Misa Porque es insecto Bueno, es su paquete Dean Ambrose En la vida real y en el juego ¡Ja, ja! Y tú Tienes fanáticos A montones Y te atreviste a tener más fanáticos Que Kevin Owen Pero ahora voy a acabar contigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! No debería hablar como menos signo Porque no estoy jugando con la leyenda amarilla Estoy jugando con Kevin Owen Pero como está un poco gordito Ey, por favor salúdame Saludos The Gamer Oh, es verdad Y por mandar saludos Puedo perder mi combate Ya me he pasado varias veces, ¿eh? Así que lo primero que voy a hacer Será aniquilar por completo A Dean Ambrose Esta lucha es de TLC El título colgando Y me gusta mucho, ¿eh? Este es uno de los elementos Que más me gusta ver Porque puede haber momentos extremos Como este que le rompí el pecho Con esta escalera A ver Ah, imagínese aplicar un bombazo, papá O el bombazo O-Wings Encima de Una escalera O mejor aún Encima de esta silla ¿Qué hablo, huevón? ¡Ja, ja, ja! Siempre me equivoco Le dije silla a la mesa No importa Me puede saludar con la voz de Homero Esi Gamer Player No te puedo saludar con la voz de Homero, amigo Ok, no se moleste si no saludo a la gente Pero estoy jugando No puedo leer los comentarios a la vez Solo de vez en cuando Volteo la cara O la cabeza A ver la computadora Y ahí puedo ver los comentarios No quiero perder Y mucho menos con Dean Ambrose A ver, ¿cuánto voy? Me falta poco Para tener mi movimiento especial Pero yo quiero Golpearle el rostro A este niñato Con una super ¡Ay, no puede ser! Ah, miren Este Kevin Mowings Ya no tiene nada Para bloquear golpes Ahora sí Me van a caer los golpes Porque no puedo bloquearlos Es una cosa Que me habían recomendado Ustedes en los comentarios En la carrera de Homero Solamente tengo dos barras Para bloquear ataques Y ya me dijeron Cómo aumentar esas barras también Es lo que quería saber Y pues ustedes En los comentarios Me lo han hecho Saber Y les agradezco mucho La gente que me pone Comentarios positivos Obviamente hay gente Que pone comentarios Mierdosos, ¿no? Pero yo no le hago caso Porque de 100 comentarios Buenos Va a haber un comentario malo Y pues prácticamente No es nada A comparación ¡Ay! De todo el apoyo Que me dan ustedes Bueno, miren Este movimiento de Dean Ambrose Es bastante parecido A su finisher Es por eso que no me gusta El finisher de Dean Ambrose Lo veo muy simple Y quiero saludar A Víctor Torres ¿Quién ganará? Bueno, yo creo que En este combate Va a ganar Kevin Owens Tiene que retener su título Y pues Dean Ambrose Todavía no tiene Ni un cinturón, ¿no? Creo que el único que tuvo No, también fue campeón De Estados Unidos, creo La verdad que no recuerdo Muy bien Tengo mucho tiempo Que no veo la WWE Pero Me gustaría que Kevin Owens Siga reteniendo su cinturón Y que no se lo quite Dean Ambrose Y se le quita El cinturón A Kevin Owens Que sea para que Empiece su camino Al título de la WWE Y tenga un feudo Con Sheamus Aunque los dos son rudos O tal vez gane Roman Reigns Y pierda su título Kevin Owens Y empiece un feudo De Kevin Owens Versus Roman Reigns A ver, a ver, a ver Voy a dejar esto por aquí ¡Ay! Ya voy a ganar ¡Ja, ja, ja! Este combate Fue muy rápido Fue como quitarle Una rosquilla A un bebé ¡Ja, rápido! Kevin Owens Tienes que sacar esto ¡Reten tu título! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No pude! Pero esto es un animal La inteligencia artificial ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Iba a decir que La inteligencia artificial De este juego Es una porquería No, no, no No me gusta La dificultad de este juego Es muy fácil, huevón Y está de modo leyenda Demoró muchísimo En botarme de la escalera ¡Joder! Bueno, no importa Creo que en el modo carrera Son más difíciles estos Niñatos, ¿eh? Aquí en el combate individual Pues este Cuesta No cuesta nada dominarlos Aunque ya gasté mi Mi finish, ¿verdad? Tenía un movimiento especial Y ya lo gasté Pero voy a romperle el cuello A Dean Ambrose Saludos para César Salazar Dean Ambrose es mejor Que Kevin Owens Ese gameplay Bueno Respeto tu opinión Pero también Espero respetas la mía Y pues yo creo que Kevin Owens Es muchísimo mejor Que esta sabandija Voy a aplicar el cisnes En tom bombazo ¡Uy! No puede ser Me comí el esquinero Bueno Comía Ya acabé de comer Estás tomando Este Una taza de café Con pan con mermelada Y mantequilla ¿Qué les parece? Delicioso, ¿no creen? Me gusta mucho Echarle al pan Mermelada Con mantequilla Aunque tiene mucha grasa Pero bueno No importa Y el panetón, ¿no? Hoy más tarde Voy a hacer mis compras Navideñas Como toda una señora Y pues Voy a comprar un panetón Que también me gusta Echarle al panetón Mermelada y mantequilla A ver No me revete los ataques Este huevón Es un paquetazo Saludos para Walford Alfredo Gracias por el apoyo Y sí Vamos a ganarle a Dean Ambrose Joe Espinosa Creo que también ¿Qué pasa a Dean Ambrose? ¡Ah! Ahora que recuerdo Dean Ambrose Tiene el movimiento especial De una llave De su visión Va a ganar Dean Ambrose Eso es lo que tú crees Pero déjame decirte De que estás totalmente Equivocado, amigo Miren, miren El imbécil que es Esto es que no me gusta De los juegos Es estúpido ¿Por qué? ¿Por qué se hace Esas cojudeces? Deberían No ser tan Huevones Los jugadores O la inteligencia artificial De ellos Bueno, no importa Voy a ganarle rápido Tal vez Roman Reigns Sea Más difícil De vencer Hasta en el juego Dean Ambrose Deja demostrado Lo paquete que es No puede vencer A Kevin Owens Vamos a romper La espalda Con la silla Y va a sacarle sangre Tal vez Si le saque sangre Se enfurezca Y pues Pelé mejor Porque está peleando Como una niñata ¿Con qué te moviste? Pues esto sí te caerá Ya le saqué sangre Y ahora Acabaremos Con su patética existencia Vamos a romperle El pescuezo A Dean Ambrose Y seguramente Los niñatos Fanboy De este paquetazo Estarán llorando ¿Verdad? Pero no importa Porque ahora vamos a acabar Con él Muere de Ambrose Ahí está Bien Creo que ese movimiento Fue demasiado devastador Para este Y Igual Vamos a aplicarle El bombazo El bombazo O Wings Aunque ese Sentón Logró Dañar un poco A mi caballo Ay no Vamos a sacar afuera del ring Y seguramente ahora Va a preparar todo No, 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 no No agarres la escalera Esa escalera es mía Yo hice todo el trabajo De subirla Kevin Owens Tienes que levantarte Este Idiota Está a punto de agarrar Tu cinturón Ay no Lo voy a permitir Ay no Levántate rápido Por la puta madre Corre 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 Y lánzalo Y hazme la mierda Ja, 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 ja ¿Qué te pareció eso Kevin Owens? O que diga Digan, bros Ja, ja Ah, hijo Que te atreviste a agarrar Mi cinturón Con esas sucias manos Pues ahora morirás Ah, este combate Se está poniendo muy interesante Después de todo Pero ahora sí Nunca más podrás levantarte Voy a romperle las piernas Mejor Sí, creo que Si le rompemos la pierna Nunca podrás calar Ah, se movió Ay no No, 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 no 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 Hazme a calar Fue un puto finisher de mierda Ay, 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 ay Tal vez Tal vez ahora Kevin Owens pierda su cinturón Ay Y todo por confiarme Yo me confié De hecho Me confié Pude haber vencido este paquete Pero me confié mucho Ah, ay, no jodas Ay, menos mal me senté Encima de la escalera Así que ahora Jamás podrá Alzar la escalera Con Kevin Owens Montado en ella Ese golpe fue Muy devastador Pero no No vas a dominarme ahora Es mi turno de atacarte Y ven aquí Maldito Toma Ey Ah, joder Ay, no, no, no Esto puede ser el principio De fin para Kevin Owens Está muy cansado Demasiado cansado Ay, no Ya perdí, amigos Lo siento No, carajo Párate Párate, Owens No, no se me ganta Pero por qué Tanta tardo Ay, no, no Puede ser Puede ser todavía Puede ser todavía Vete a la mierda Kevin Owens Tienes que verte Por la puta madre Gordo estúpido Gordo Estúpido Ah, ja, ja, ja ¿Qué pensaste, idiota? ¿Qué acaso Iba a permitirte Agarrarme sin tú? Ja, 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 ja O no Este combate Se está haciendo épico Y lo bueno de todo esto Es de que Eh, Dean Ambrose Está muy agotado Y Kevin Owens todavía Pues no ha recibido Mucho castigo No, por la puta madre Otra vez me botó Bueno, ahora sí, amigos Ahora sí, no creo Ahora sí, no creo No creo, no creo Que Kevin Owens Incorpore Ah, tiene todo el cuerpo Rojecido Ya he perdido Lo siento Quiere mi revancha Inmediata Le ganó No Ay, Kevin Owens Ni siquiera puede aplicar Un bombazo Owens Ja, ja, ja Bueno Puede ser que esto ocurra En el combate De TLC Eh, para darle un poco De protagonismo a Dean Ambrose Porque, pues ha perdido El título de WWE Tiene muchos fanáticos Y, tal vez La WWE Le dé el cinturón Y así Alargar el efeuro, ¿no? Kevin Owens Tal vez En el próximo evento Pelee contra Dean Ambrose Para recuperar su título La cagué, eso sí Pero Estuvo bien gracioso el video Me gustó mucho Me gustó mucho Cómo quedó Así que Bueno Este video Les recom... Se los dedico a todos A todos los fanáticos De Dean Ambrose ¿Verdad? A decir verdad Pude haber ganado el combate Solo al comenzar la lucha La inteligencia artificial Del juego No es muy buena No podía lanzarme de la escalera Y no machuqué nada Para sacar el cinturón Y es por eso que Bueno, pues No jalé el cinturón Y no importa Ganó Dean Ambrose Hay que aplaudirlo por esto Pero Kevin Owens Tendrá Su defensa titular Y Pues Que digo Su revancha titular Y Dean Ambrose No se saldrá con la suya Después de esto A ver Comentarios Mientras sigo tragando Gracias por la respuesta Dean Ambrose Es el mejor Te estás borrando de mi Verdad amigo Edgar Alonso Salimos Dejamos un rato La cara de Dean Ambrose Lo bañamos en sangre Eddie ¿Qué música de verdad te gusta? Me gustan varias La de H La de Cien Pan Son muchas La de Triple H Salúdame Me mato Saludos Cristobal RT Si es mejor Estoy comiendo Eh Eddie Salúdame Saluda a mi perrito Que le van a Vacunar porfa Nandito López Saludo para tu perro Ay Debe llamarse Ayudante de Santa ¿Verdad? Ok Tal vez gane Tal vez gane Dean Ambrose Tal vez gane ¿Quién es mejor Romero o Vegeta No sé la verdad No sé quién va a escoger Cuando haga Pillar a Vegeta y Romero Saludos para Gameplay Saludos para Joey Spinoza Romero es el mejor Saludos por favor Roman es el mejor Roman es el mejor ¿Cuál es? Con la voz de Homero Saludos para Robin Ronaldo Ahí está Para que me digas que nunca te saludo Saludos para Luisito Gameplay XD Las personas que me piden saludos Encima que me quieren que la haga con la voz de Homero No lo puedo hacer amigos porque Después todo el mundo pide saludos con la misma voz de Homero Y yo me voy a quedar sin voz Y es por eso que Para que no sientan que hagas favoritismo Yo los saludo con la voz de Homero A veces las personas que no me piden que saludo con la voz de Homero Y la hago Así Una vez a las 500 No puedo saludar todo el tiempo ¿Eres de Alianza Lima o de la U? No soy de ningún equipo en particular El fútbol no me gusta Me gustan las artes marciales Practico artes marciales Pero antes cuando era más niño me gustaba la U Ok, vamos a cortar esto Porque Solo están viendo la cara Enzangrentada de Dean Ambrose Ahora Bien Como no he ganado con Kevin Owens Entonces con Seamus Vamos a destruir A Roman Reigns Ok Vamos a aniquilar a Roman Reigns Vamos a matar sus sueños Otra vez A ver Quiero saludar a Julián Martín También para Cristian Para Tomás Para Ricardo Para Luis Martínez Para los Nob Para Diego Bobby Para René Muñoz Herrera María Peralta Mister B.W.W.E. Pro Game Para Nicolás Rojas Para Pablo Sanzander Y para todas las bolas de Basofias Que están viendo Esta transmisión de limón Con el pico picaba las ramas Con las alas Recoge una flor Cha, cha, cha Ay, pajarapita Cuánto te extraño Bien Aunque ahora me dijeron que cante Puerco araña Puerco araña Bueno, eso lo voy a aplicar A John Cena Vamos a cambiar la canción De Dixie Dixie Araña Por Puerco araña Puerco araña Para matar a John Cena Ok, con la hermana Abigail ¿Ey, crees que Eva María Se fue dejando sola en la playa? Sí, se fue dejando sola en la playa No alcancé leer tu comentario Amigo Oye, Homero ¿Cuándo peleará con Bart? No sé ¿Qué opinas de la película De los Juegos de Hambre? Saludos desde México No la he visto, amigo Esa película Saluda a mi insecto William Saludos Saludos para Diego Martín Ok Estoy muy cansado Creo que voy a cortar este video Voy un ratito al baño O dejo esto así en vivo Pero no Voy a estar por unos minutos Y luego Ponemos ya la última transmisión La última del día De Roman Reigns Versus Seamus ¿Edy, crees en Dios? Oh, qué buena pregunta Sí, sí creo en Dios Amigo ¿Cómo te llamas? Sí creo en Dios Pero déjame decirte ¡La leyenda amarilla cabal! No, nada Sí, este Sí, sí, pues Creo en Dios Como todos, ¿no? Cada uno cree en Dios De diferentes formas A tu manera, tal vez Una pregunta algo compleja De responder Y ahorita Hay muchas personas Haciendo otras preguntas Hagan preguntas amigos No solamente pidan saludos Porque los comentarios Que dicen saludos Yo no los leo Soy honesto con ustedes Muy raras veces Leo los comentarios Que solo dicen salúdame Leo los comentarios Que hacen preguntas ¿Edy, le puedes dar Un saludo con la voz De Homero A mi amigo Lucas Ramírez? Quiero saludar Al amigo De la basofia De Edison Se llama Luc Ramírez Espero que se suscriban A mi canal Volare idiotas Bueno Lamento no hacer La voz de Homero Tan parecida Pero duele Hacer la voz de Homero No crean que es solamente Hablar y ya está La voz de Homero Cuesta mucho trabajo Hacer la voz de Homero Por eso que no la hago mucho Solo la hago en los videos De mi carrera de Homero Y es como algo especial Y es por eso Que no hago muchos videos De Homero tan seguidos Porque Porque cansa Hacer esa voz Cansa mucho ¿A ti te gusta Stone Cold? Si claro Es mi luchar favorito Eres el mejor John Sema Gracias amigo Gracias Eddie ¿Películas de comedia O terror? Me gusta más la comedia De terror no me gusta No es porque me asuste Pero Pero no sé No me gustan mucho Las películas de terror Me gusta de comedia Eddie ¿Crees que salga Seb Lesnar Y Lesnar rumor? Lesnar no va a salir En este evento Ni Seb tampoco Si empaco Brock Lesnar Brock Lesnar Asa March O Alisa Para que no se se va Ok amigos Miren voy a cortar Este video hasta aquí Porque es de 30 minutos Y si el video Lo hago más largo Luego para que Youtube Lo suba de nuevo Y quede guardado en el canal Para que lo vean La gente que no ha estado En este en vivo Va a demorar mucho Voy a cortar este video Hasta aquí Para que cuando Acabe la transmisión Lo puedan ver Y El último video Que va a ser ahorita mismo Después de 10 minutos más Voy a tomar un poco de agua Ir al baño Y Vamos a hacer La última pelea Roman Reigns Versus Seamus En TLC también Y bueno Vamos a Destrozar a Roman Reigns Lo que no he hecho Con Dean Ambrose Voy a hacerlo con Roman Reigns Ok Hey Subo un video En directo de UFC Si También voy a subir De UFC Hay peleas Muy buenas Que se vienen de UFC Ahí les voy a recomendar Yo de todo corazón Que vean ese evento De UFC McGregor Conor McGregor Versus José Aldo En UFC 194 Ese va a ser Un mechón Es como El Resor Menia De la WWE Van a tener El Resor Menia De la UFC Este sábado Este sábado 12 Conor McGregor Versus José Aldo Tienen que ver Esa pelea Va a ser Épica Campeón Versus campeón Bueno Campeón interino Contra campeón ¿Por qué no pones La rivalidad Vegeta Versus Ryback? Mañana Voy a subir La de Vegeta Ya lo he dicho No me saludas Malo Alex Ambrose Main Saludos No soy malo Solo que Bueno Pues suger a todos Obviamente Ok amigos En el último Transmisión Roman Reigns Versus Seamus Ahí voy a mandar Más saludos Va a ser el último Vídeo de hoy día Y bueno Los veo ahí Ok Espero Me sigan acompañando Antes de irse Aquellas personas Que no hayan dado Like al video Pues los invito A que lo hagan Para que Pues más gente Llegue al canal Y hagamos crecer Ese canal Más y más Ok Ahora si Nos vemos En unos cuantos minutos más ¡Gracias!